La Guardia Civil ha detenido a 10 personas pertenecientes al entramado criminal del mayor suministrador de hachís en España. Entre los detenidos se encuentra un abogado afincado en la provincia de Málaga especializado en casos relacionados con el narcotráfico. La organización es hasta la fecha la mayor suministradora de sustancias estupefacientes a diferentes grupos criminales europeos a través de la península ibérica como en el caso de nuestro país al del conocido Clan de los Castaña. Solo durante los últimos meses del año 2021 suministraron más de 100 toneladas de esta droga a diferentes organizaciones criminales que operaban en España.